Cuando el pasajero, el usuario, asciende al micro en la puerta delantera, va a encontrar un equipo similar al que lo tengo aquí a mi izquierda, que lo denominamos check-in, que básicamente es el inicio de su viaje, el ingreso al colectivo, donde va a exhibir un QR, que está en su aplicación, lo voy a exhibir, tiene un botón de acceso rápido. Este QR identifica al usuario, está asignado todo lo que fuera beneficios, y, digamos, identifica al usuario. Cuando ingresa al micro, va a encontrar una cámara encendida, donde el usuario va a exhibir su QR. Cuando tenga la validación en OK, significa que inició su viaje. En ese momento, la aplicación lo que va a hacer es que le va a hacer un débito del pasaje, y cuando llega a destino, independientemente si haya bajado en una estación de transferencia, haya combinado con otro ómnibus, o también la posibilidad de la cultura de hacer intermodal, intermodal es básicamente tren, colectivo, y lo que el municipio decida. Al finalizar su viaje, cuando desciende, lo vuelve a marcar. Cuando llega a destino. Hay algo que no mencioné, que este dispositivo está en cada puerta de descenso, que en el caso de hay micro de dos o tres puertas, serían la segunda, tercera o cuarta puerta. Entonces, al descender, marca nuevamente su QR. Con eso, paga únicamente por lo que usa. En el caso que sea un beneficio, que tenga, por ejemplo, un escolar, un BEC, básicamente, básicamente se le aplica el beneficio al momento del descenso. Básicamente, eso es el uso habitual de un usuario normal. Normal, digamos, ¿no? ¿Disponible en todos los sistemas operativos de celular? La aplicación está disponible ya, se puede descargar, está disponible para Android, para iOS, totalmente lo pueden encontrar como la aplicación, se llama Servicios Urbanos. Al igual que el subemisionero, lo que se descuenta es el mismo importe, digamos, ¿no? Porque hay tarifas diferentes. Es el tercer método pago, como bien mencionaban, ¿sí? Las tarifas son las mismas.